¡Aplausos! 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 Aunque siento que estoy viviendo, nada es como que se ve. ¡Aplausos! 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 Ahora sale que el tiempo pasa que nunca te lo haré. ¡Aplausos! 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 Siempre irás a su ser Porque tú estás conmigo Yo no sé si está pasando el tiempo, tú no te debías Así que estar por siempre Cuando crees que estás tú conmigo Te doy gracias por cada momento de vivir Tú cuando mires para el cielo Con cada estrella que aparezca no les unir Te quiero Abrazame en el tiempo que el cielo es destino El tiempo es que nadie quiere por eso Te digo yo, te digo yo Abrazame en el fuerte amor a la gracia a tu lado No quiero agradecer de amor todo lo que me ha pasado Pero no te esconderte de alguna forma, amor, carajo Acornudia del dolor he sido cual vielleichto El amor de su hijo cuando hable, creí El amor de su hijo cuando hable, creí El amor de su hijo cuando hable y Abrazame que el tiempo pasa y se no se detiene Abrazame que tu eres de amor que el tiempo no te abieres Abrazame que yo te doy a ver el tiempo adicuco Abrazame que no importa, se no se detiene Abrazame que el tiempo pasa y se nunca se detiene Abrazame que tu eres de amor que el tiempo no te abieres Abrazame que el tiempo pasa y se detiene Abrazame que el tiempo pasa y se duvira el tiempo Abrazame que mi tiempo拾e de amor Abrazame Abrazame Abrazense Muy fuerte ¡Para todos los papás! 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 ¡Para todos los papás!